En la interacción del ser humano con el medio ambiente durante, vamos a tratar de buscar alguna razón, imagina que a través de muchísimos cientos de años o miles y miles y miles de años el hombre ha estado expuesto a la naturaleza, la naturaleza muchas veces les benigna pero muchas veces es muy adversa, entonces al ser adversa siempre hay algo dentro que está buscando de alguna manera que no sea tan adverso el exterior como exceso de frío, bueno buscaré diseñar ropa y ponérmela y así sucesivamente el cerebro humano o el ser humano en su conjunto a través de tantos milenios de exposición al medio ambiente ha ido poco, muy poco a poquito desarrollando ciertas facultades que le permiten minimizar el impacto vamos a decir de la naturaleza, en cierta manera estar más confortable en él, es la parte de raciocinio que luego se desemboca en toda la ciencia y está la parte de la imaginación, porque la imaginación es tu facultad de ver adelante, no? entonces yo me imagino, es un ejemplo, si yo necesito agua y entonces tengo que bajar al río pero es muy cansado subirlo en botes, tengo que imaginarme estar aquí, que el agua llegue y entonces me tengo que imaginar, pues digo ya después de tantos, de tanto imaginarlos tantas personas, pues nos imaginamos una bomba de agua y entonces ahorita es cómodamente aprieto un botón, no? entonces abro el grifo y entonces ahí está el agua, entonces la interacción con el medio, son facultades que se han ido desarrollando en relación al medio, pero son facultades, no es tu ser, entienden? es, tu ser es de por si en sí mismo, ya está, no lo tienes que crear, pero en la interacción con el medio ambiente se han ido creando y desarrollando estas facultades, el problema es que esas mismas facultades terminan construyendo al ego y el ser humano se identifica con ese ego y lo defiende hasta la muerte, entienden? pero si lo hubieran agarrado y lo hubieran llevado a ser educado y adoctrinado en otro país, sería una persona totalmente diferente, pensaría otras cosas, tendría otro sistema de valores, creería otras cosas, no? desde el punto de estar religioso, las creencias populares que la gente cree, no? el pensamiento mágico de las civilizaciones varía de un lugar a otro, etcétera, etcétera, entonces no perdemos, estas herramientas son buenas tenerlas, ya las desarrollamos, pues las podemos usar, yo no digo que no las usemos, lo que digo es que no podemos con esas mismas herramientas construir algo que creo ser, entonces ese ego taparía, ese ego taparía al ser que ya quedó ahí adentro, mi trabajo es sacarlo, no? para que sepas que eres ese ser y tus facultades están intactas, estamos? digamos? sí